Buenas noches, qué alegría poder disfrutar de un acto con todos vosotros y todas vosotras en un día tan hermoso como hoy, aquí en el Teatro Ciudad de Vícar, que es el escenario donde queremos comunicar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, la grandeza, el valor de las mujeres de nuestro pueblo. Y qué mejor forma de hacerlo que en un acto solemne como este, donde reconocemos lo que miles de mujeres en nuestra historia han aportado y han hecho para que hoy estemos aquí. Y lo han hecho de igual a igual, de codo con codo, con los hombres. Y ya van a ser las grandes protagonistas de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y por eso, desde el primer día, Maricarme, que asumimos las tareas del gobierno, dijimos tenemos que trabajar codo con codo, como una marea de ida y vuelta y siempre hacia adelante de la igualdad en la sociedad en la que vivimos, donde la mujer tenga su espacio pleno para realizarse en todo, en el mundo agrario, en el mundo docente, en el mundo empresarial, en el mundo de la investigación, las mujeres científicas, cuánto están aportando a la historia de la humanidad y cuánto estamos esperando, porque así va a ser ese gran aporte de la mujer a la ciencia del futuro. Todo eso está así. Y eso es lo que celebramos el Día Internacional de las Mujeres. Por eso, para nosotros, en Vicar, este acto, donde reconocemos a mujeres que han sacado esa bandera de la igualdad, de la participación para engrandecer la sociedad en la cual vivimos, en la familia, en la empresa, en los coles, en los centros de salud, en todos los ámbitos, donde la mujer se codea, codo con codo, de igual a igual, con el hombre. Eso es lo que estamos celebrando. Y ese es el pasillo que estamos abriendo en nuestra sociedad. Por eso, Vicar, Vicar, nuestro pueblo, el pueblo del corazón grande, tiene que seguir ensanchándose para que todos tengamos el espacio de la oportunidad en función de nuestras capacidades. Y eso, ¿cómo se consigue? Siempre, 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 manteniendo la antorcha, la antorcha encendida de la igualdad en la oportunidad de participar activamente en nuestra sociedad. Mujeres y hombres de igual a igual. Eso es. Y por eso, desde el primer día que asumí esta competencia de gobierno en el municipio de Vicar, en el pueblo de Vicar, dije a nuestras concejalas del gobierno, para la mujer en este empeño por conseguir y consolidar su participación activa de igual a igual en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, Maricarme, lo que haga falta y sea necesario. Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricia, sin que te despertara, susurrarte al oído, que siempre me amará. Peinarte el pelo con las llevas de mis dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños, quisiera hacer el aire para colarme entre tus rejas y mirándote a la cara y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama. Esperaría que despertara, decirte solo dos palabras, te quiero. Y desde el día en que te vi, me enamoré, ay, como yo no te lo diga, yo loco me voy a volver. Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricia, sin que te despertara, susurrarte al oído, que siempre me amará. Tú no sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones, solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestro destino. Y desde el día en que te vi, me enamoré, ay, como yo no te lo diga, yo loco me voy a volver. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara, y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricia, sin que te despertara, susurrarte al oído, que siempre me amará.